Que hay un periodismo mentiroso y falso, entonces eso está bueno, pero que la gente se dé cuenta que hay un periodista, un periodismo mentiroso y falso que quiere destruir en vez de construir. Que lo sepa, que no le crea, que le crea a la gente que habla de fútbol, que quiere construir, que critique y está muy bien, pero hay otro periodismo que es mentiroso. Se debe decir, porque es mentiroso, porque han dicho muchas cosas que es mentira, como ya lo han dicho durante dos meses y medio atrás de mi persona, y yo lo voy a seguir diciendo, son mentirosos.